¡Llegó la nueva! El Coyote y su fuente castalear, donde Mena se fuera a inspirar, donde puso Rubén sus sandalias, para con gloria al mundo deslumbrar. Todo el oro del mundo, no cambiaría mi león, pues lo quiero con amor profundo, y es el cerebro de toda mi nación. León puede ser abatido, pero nunca ha vencido, ¡Viva León! ¡Jodido! Orgullosamente y caramente De Mercedes, la Virgen bendita, que es la gran patroncita del... ... ... ...